La recuperación del centro y los mercados de Barranquilla continúa trayendo desarrollo para los comerciantes. Ahora el turno es para el mercado del Playón, ubicado en la calle 30, donde el mandatario distrital Alejandro Echari informó sobre la recuperación de 970 locales en esta plaza. Veamos qué sucede. La recuperación del mercado de Barranquilla que trabajen en estas condiciones. Ustedes me eligieron a mí para orientar a esta ciudad y nosotros tenemos la plata para hacer este espacio digno, digno de ustedes. Porque ustedes tienen muchos años comiéndose las verdes aquí. Bajo la lluvia, bajo el sol, la inclemencia. La inundación. Y la gente. Y la clientela muchas veces dice yo que voy a llegar. Esto es peligroso. Esto no es cómodo. Nosotros lo que queremos es que esto sea cómodo. Para ustedes y para el cliente. Muy contento. Eso lo estábamos esperando hace muchos años. Y bueno, gracias a Dios por la intervención del alcalde Alechard. Se pudo hacer posible esto. Gracias a que nos escucharon en el deterioro que estábamos acá en el mercado. Que estábamos un poco necesitados de esta intervención. Y bueno, ya hoy es una realidad y se hizo. Nos están cumpliendo. Ya nos hicieron los módulos para que nosotros pudiéramos salir un momento mientras que la obra se hace. La noticia de esto, del proyecto que nuestro alcalde nos va a hacer un buen cambio para nosotros. Que somos los que todos los días aquí pasamos el día, la noche, la tarde. Nos parece excelente. El cambio que el hombre nos propone es el cambio de vida que nosotros siempre habíamos esperado y nunca habíamos tenido la oportunidad. Y gracias a él que nos tuvo en cuenta en su cambio aquí en la ciudad. Nos queríamos salir. Nos tocó salir. ¿No querías salir? No queríamos salir. ¿Y ahora cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Qué feliz. ¿Y la venta cómo va? Nosotros lo que queríamos era que nos ubicaran en un sitio donde podíamos vender. Porque de eso es que nosotros lo queremos. Yo me alimento este es de mi negocio. ¿Y cómo le ha ido con las ventas acá afuera? Bien, gracias a Dios. Para que.